¿Cuánto tiempo? 40, ¿verdad? Ajá ¿Cuánto tiempo? 50? Sí 50 minutos ¿Qué están haciendo en este momento? Estamos haciendo la última de las reacciones Necesito acortar lo que estoy haciendo Hay que estar 3 horas en el laboratorio Muy bien La reacción de Hans Ya, tienes que esperar 50 minutos más Sí, aquí estamos haciendo una reacción Ya que está llegando el hotel a las 7 de la noche Y más A partir de acetato de tilo y benzaldehido con hidróxido de amóleo ¿Y el catalizador? En este caso sería el hidróxido Y lo estás haciendo con infrarrojo Con el flabway Con el flabway Infrarrojo Correcto Chúbal, haciendo un resumen corto ¿Qué han hecho los muchachos hoy día? Hoy ellos hicieron uso de las fuentes alternas de activación Emplearon microondas, por ejemplo, para llevar a cabo lo que es la síntesis de benzatólicos Sí, no, llevaron a cabo con cintes de Williamson Sí Ellos utilizaron, en vez de emplear, por ejemplo, un ácido sulfúrico Que es un catalizador que ellos utilizan Emplearon una sella metodológica Y les dio muy buenos resultados Pudieron ver mediante la Cropatografía en capa fina Revelando con nuestra violeta Como es que sí se da la formación del producto En algunas reacciones, por ejemplo Tuvieron más reacción que otras Por el simple hecho de que Podemos suponer que agarraron la parte más caliente del microondas Donde hay más irrelación con microondas Que los demás compañeros Pero en todo se presentó lo que es el Lo que es la formación del ETL1 ¿Han usado microondas, infrarrojo? En el caso del infrarrojo fue para obtener el cintomenos También se pudo observar la formación del compuesto Y la obtuvieron en 15 minutos También utilizaron la asencia de disolventes En todos los casos aquí estamos utilizando asencia de disolventes Y por eso no hay problema Estamos haciendo el cintomenos del principio Y los equipos son de cocina Ajá, en este caso, bueno Estamos utilizando el Riverway Por el hecho de que irá a infrarrojo Sí, pero de acuerdo a las tres regiones Que hay en infrarrojo Cercano, medio y lejano En este caso, la irradiación de este cercano Tiene mayor poder energético Entonces es mucho más beneficiante Estas reacciones, por ejemplo Nosotros las hemos llevado a cabo hasta tres horas Generalmente se llevan seis, doce, veinticuatro horas Y en este horno se están desarrollando en 50 minutos Se me hicieron algo con luz ultravioleta Sí, la luz ultravioleta Es simplemente un método físico para poder revelar O sea, nada más es una de las formas Cuando usted realiza una cromatografía en capa al final Coloca una referencia Coloca su mezcla de erección Entonces, en el caso de compuestos incolores Como los que tuvimos nosotros Como síntesis de Hatch Necesitamos un revelador nosotros En este caso la luz ultravioleta Para poder observar dónde estaban los componentes Observaron de un lado el alcohol bencírico Del otro lado el alcohol En algunos casos el alcohol bencírico Más el éter de Hatch De Williamson Y en otros casos, como les comento En una reacción sí procedió al 100% ¿Y los muchachos han trabajado bien, no? Bastante bien No, demasiado O sea, la verdad es que Se han prestado mucho, mucha atención Mucha disciplina sobre todo Mucho orden Y muy atentos a lo que están haciendo Sería interesante repetir el curso de Química Verde Otra ocasión Esa es disposición de ustedes Realmente nosotros estamos dispuestos Ustedes están listos, ¿no? Sí, claro Siempre ya pues Cuando ustedes lo requieren Y lo soliciten Pues aquí están Bien, muchas gracias por toda su entrega Gracias Gracias